En este vídeo te voy a mostrar dos novedades que se han incorporado al uso de Meet y van a ser de muchísima utilidad. La primera es que ya puedes ver a todos los alumnos en el modo rejilla sin necesidad de tener instalado un complemento externo, es decir, una extensión. Ahora Meet permite esta posibilidad en las opciones de configuración. Otra de las novedades que incorpora Meet y lo habíamos solicitado muchos docentes es la posibilidad de compartir el audio cuando estamos compartiendo en la ventana una presentación o un vídeo. ¿Por qué esta opción era tan necesaria? Pues ciertamente para enriquecer nuestras sesiones de clase en modo de videoconferencia en algunas ocasiones podríamos necesitar compartir de una presentación no solamente a la imagen sino también el audio o si queríamos poner un vídeo corto, algún vídeo tutorial a nuestros alumnos sobre alguna cuestión que ilustrara lo que queríamos estar explicando. Se veía el vídeo pero no se escuchaba el audio. Bien, esta opción ahora está disponible. Si quieres saber cómo utilizarla porque enseguida vas a empezar a disfrutarla en tus clases con los alumnos, estate atento al tutorial. Vamos a configurar dos cuestiones muy concretas. Primero ver a los participantes en el modo mosaico y en segundo lugar cómo compartir la pantalla de audio y de vídeo. Para ello comenzaremos por ir a la parte inferior de la derecha donde encontraremos el menú de opciones para configurar mid y aquí se nos va a desplegar las distintas opciones. Como vemos ha cambiado ya el icono de cambiar el diseño. Lo tenemos en la parte superior donde está indicado por la flecha. Pulsamos sobre ello y se nos despliegan las distintas opciones. Aquí tenemos los tres modos de visualizar a los participantes. Elegimos la opción mosaico. En segundo lugar para poder compartir una pantalla con audio y vídeo iremos al botón de mostrar mi pantalla. Se nos despliega un menú en el que se añade una pestaña de Chrome como la mejor opción para vídeo y animación. Pulsamos sobre ella. Se nos desplegará una pantalla nueva donde se nos indica cómo Chrome quiere compartir el contenido de tu pantalla con mid Google y puedes elegir aquello que quieras compartir. Aquí nos aparecen las distintas ventanas que tenemos abiertas para ser compartidas. Fíjate en la parte inferior como aparece la opción de compartir audio. Se puede marcar y se puede desmarcar. Hemos seleccionado un canal de YouTube para poder compartir en una sesión de formación y bastará con seleccionar esta opción y dar a compartir. Arriba nos aparecerá una nueva indicación de que estamos compartiendo una pantalla determinada. Podremos interrumpirla o seguir compartiendo esta pantalla. Y así de sencillo podremos configurar estas dos novedades que nos presenta Google Meet. En adelante nuestras sesiones de clase estarán mucho más enriquecidas pudiendo compartir no solamente imagen sino también pudiendo compartir el audio. Espero que te haya gustado este tutorial breve necesariamente breve porque el tiempo es importante. Si te ha gustado el vídeo dale al like, suscríbete al canal para no perderte ninguno de los tutoriales y espero que te cuides mucho en este tiempo tan especial. Un cordial saludo, hasta el próximo vídeo.